Hola que tal amigos bienvenidos una vez más al canal hoy les traigo un videíto en el cual hablaremos sobre estos nuevos cambios o estas nuevas disposiciones al reglamento de tránsito en la ciudad de México que van dirigidos básicamente a los bikers estas disposiciones entran en vigor a partir del 24 de septiembre del 2023 y si no cumples con estas disposiciones o si no cumples con estas reglas te harás acreedor a una multa de al menos 5 mil pesos hay que tomar en cuenta que para crear estas nuevas disposiciones trabajaron de la mano el gobierno de la ciudad de México en conjunto con asociaciones de motociclistas y antes de comenzar déjenme decirles que estas nuevas disposiciones que entrarán en vigor el 24 de septiembre del 2023 pues son las básicas los requerimientos básicos que debemos de tener nosotros en cuenta como usuarios de motocicletas sin necesidad de que esto se haya tenido que haber agregado al reglamento de tránsito de la ciudad de México y pues el primer punto es que en la motocicleta solo vaya la cantidad de pasajeros que se indican en la tarjeta de circulación porque pues nos ha tocado ver que incluso las motocicletas van 3, 4 y pues a mi me ha tocado ver hasta 5 pasajeros en una motoneta y pues la vez que me tocó ver eso pues se dieron un trancazo entonces básicamente es por seguridad del propio usuario de la motocicleta que pues para evitar accidentes que nos puedan dañar a nosotros mismos entonces por eso es ahora por reglamento que solo vaya la cantidad que se especifica en la tarjeta de circulación así es amigos y pues el otro punto a considerar es el casco amigos así es el casco pues es que básicamente ya nosotros como usuarios de motocicleta es indispensable para nuestro propio bien por nuestra propia seguridad usar el casco pero en estas nuevas disposiciones se han implementado algunos detallitos con respecto al casco esta nueva disposición nos dice que el casco debe de tener una barrera rígida de protección como la que van aquí esta debe de tener almohadillas o interiores que absorban el impacto de protección para el cráneo también que tengan sujetadores como estos de seguridad para que pues obviamente en alguna caída el casco no se nos salga y esto nos mantenga en nos mantenga la cabeza dentro del casco y por supuesto un visor un visor que garantice la visibilidad a la hora de conducir nuestra motocicleta la verdad es que yo no sé qué va a suceder con este tipo de cascos que pues aquí en la comunidad biker les decimos quita multas porque pues básicamente no protegen nada esto de un impacto en la mandíbula o aquí en estas partes del rostro no te va a proteger de nada como lo mencioné antes es para propia seguridad del motociclista bueno amigos en estas disposiciones también se habla de nuestras licencias esta puede ser la A1, A2 o permanente con las cuales podrás manejar este motocicleta ya lo saben la A1 es exclusivamente para motocicleta la A2 es para motocicleta y auto y pues la permanente también funciona como la A2 que puedes manejar este cualquier tipo de vehículo moto o automóvil pero si tú te preguntas bueno yo tengo la tipo A si la tuya salió antes de que entraran en vigor la A1 y la A2 estas funcionan para manejar los dos vehículos tanto motocicleta como automóvil pero esta va a funcionar solamente hasta que caduque dicha licencia la tipo A si tú la tipo A caduca en el 2023 pues ya para cuando tengas que renovar tu licencia ya tendrás que usar o adquirir la tipo A1 o la A2 porque la A va a dejar de existir y bueno amigos pues otro punto en las disposiciones que van a entrar en vigor este 24 de septiembre es que no puedes llevar a menores de edad en la motocicleta ya ven que a todos nos ha tocado que pues vemos en una motocicleta 3, 4 personas incluso entre ellos un menor de edad y para acabarla también va sin casco entonces pues esta disposición entra en vigor pues para el propio pues la propia seguridad del propietario de la motocicleta o de quienes van en la motocicleta entonces pues como les digo estas disposiciones son muy básicas y son para proteger al usuario y bueno amigos pues otra de las disposiciones que entran en vigor este 24 de septiembre es que los menores de edad no podrán conducir motocicleta y bueno amigos pues el gobierno de la Ciudad de México pone su granito de arena y se compromete a poner a el 50% de descuento en placas así que pues si no has emplacado tu moto por lo menos tienes hasta el 24 de septiembre del 2023 para emplacar tu motocicleta a mitad de precio y pues también van a hacer campañas de concientización de uso de motocicleta en este caso pues del casco, de no llevar a menores de edad y también pondrán señalamientos en puntos rojos en diferentes partes de la ciudad en donde se registran accidentes o donde hay mayor número de accidentes en motocicleta y bueno amigos en resumen si no cumples con alguna de estas disposiciones te harás acreedor de una multa de hasta 5 mil pesos aquí en la Ciudad de México también recuerden que las placas están al 50% de descuento no hay permisos de circulación así que también si tienes un permiso de circulación por ahí que te venden en Facebook o en alguna página de estas pues corres el riesgo de que en este caso de que sea apócrifo pues te remiten al corralón y que también si no cumples ninguna de estas disposiciones tanto de menores, con casco, sin casco, de tú usar el casco, de la licencia y todas estas que mencioné anteriormente todos estos incumplimientos ameritan corralón y bueno amigos sin más que agregarlos invito a que se suscriban al canal que le den like al video y que se lo compartan a las personas que ustedes crean que necesita esta información para que pues cuando entren en disposición estas normas no los agarren en curva así que pues nos vemos en el siguiente video Buenas rutas